Con la importancia de contar con herramientas tecnológicas avanzadas tal y como lo ha dictado el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en el sentido de atender a los jóvenes en infraestructura y modernidad para poder así dar seguimiento a la oferta académica en el ámbito de las artes con una inversión de 8 millones 850 mil pesos en recurso federal se llevó a cabo la entrega de apoyos y equipamiento cultural e inauguración del aula de medios audiovisuales del centro de formación y producciones de artes visuales La Arrocera Está muy padre porque está como muy moderno y me gusta el hecho de que lo cambiaron y por ejemplo era una arrocera y ahora es como un taller y a mí me gustan muchísimo las clases La verdad le están poniendo mucho empeño en hacer de este lugar una mejor institución para que nosotros podamos hacer lo que venimos a hacer aprender a hacer arte por así decirlo y la verdad siento que es muy padre que le estén echando tantas ganas a esto y a estos proyectos De esta manera el espacio conocido como La Arrocera da un giro a las actividades que realiza brindando los elementos necesarios para continuar con el programa académico motivado a fomentar a los alumnos que en este año se inscribieron 160 siendo en su mayoría jóvenes En el tema de cultura Alejandro Moreno Cárdenas ha mencionado que esta debe municipalizarse por lo que se hizo entrega simbólica a los presidentes municipales de Jopelchen y Tenabo de un estuche instrumental lo que significa la entrega de instrumentos a las bandas musicales de estos municipios siendo 23 instrumentos musicales para Jopelchen y 34 para Tenabo Además para implementar acciones a favor de la promoción de hábitos lectores en la sociedad a través de herramientas necesarias y modernas También se entregaron al Centro de Formación y Producción de Artes Visuales 75 computadoras como parte del proyecto Bibliotecas Digitales de Campeche beneficiando a los 11 municipios del estado y un total de 38 bibliotecas Asimismo en el programa de modernización, apoyos y equipamiento serán distribuidos 11.627 libros para crecer el acervo bibliográfico de las 78 bibliotecas que conforman la red estatal Sin embargo una de las entregas de apoyos más significativa fue del programa cultural para la atención de públicos específicos mismo que le fue entregado a aquellos que fueron seleccionados en un concurso basado en el impacto de sus proyectos presentados los cuales ayudan a contribuir y mejorar la calidad de vida y bienestar para la población que por su condición se encuentra en algún estado de vulnerabilidad y marginación Entre los temas públicos específicos se encontró apoyo a discapacidad, tercera edad, albergues, reclusión y comunidades rurales dispersos en los 11 municipios de Campeche El dinero está destinado para personas vulnerables, en ese caso es para las personas de la tercera edad Induciéndolo para que hagan algo, muchas veces vemos que a nuestros ancianos no tienen nada que hacer, en muchas ocasiones son jubilados y se quedan en su casa Motivarlos a que se den cuenta que la vida no se acaba, que se ocupen en algo Este proyecto lo vamos a emplear 100% a fomentar la lectura con las mujeres que están en el Cerezo de Carmen Ya estamos trabajando con ellas, de hecho ya les hicimos una pequeña biblioteca Con información de Crystal Q e imágenes de Juan Vera, Telemar Noticias